Bueno, voy comenzando mientras termino de colocar la presentación, pero bueno, mientras, primero que nada quisiera agradecer la invitación a compartir con ustedes las ideas de, pues no solo mías, sino hoy el conocimiento no es de nadie, no es de personas, el conocimiento mientras es de grupos, de redes, y entonces lo que les voy a compartir en realidad son ideas del cuerpo académico al que pertenezco en realidad, que es un cuerpo sobre política, ciencia, tecnología, innovación, pero también son ideas que van más allá, que trascenden las fronteras y que son parte de toda esta red que tenemos latinoamericana sobre los temas justamente del conocimiento y la innovación. Entonces quiero agradecer muchísimo la oportunidad de estar acá porque, bueno, a veces, pues, perdemos la dimensión del país en el que estamos y muchas veces, o sea, se hacen cosas muy en la Ciudad de México y a nivel federal y se pierde un poco la relación con las regiones donde suceden muchas cosas, donde se genera conocimiento, donde hay prácticas productivas, donde hay prácticas sociales y donde, pues yo sí soy una convencida de que los cambios que hay que hacer en el país no van a suceder desde el gobierno federal en la Ciudad de México, los cambios tienen que suceder justamente desde los estados, desde las localidades y por tanto, pues me da gusto poder interactuar con uno de las, en principio, con uno de los estados importantes donde se han, en realidad cuando uno estudia las políticas de ciencia, tecnología e innovación en México, muchos de los instrumentos fueron creados inicialmente en Guanajuato. Guanajuato es uno de los estados líderes en los temas del diseño de políticas de ciencia, tecnología e innovación. Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, ¿sí? Son estados líderes. Más recientemente también Mérida, bueno, Yucatán, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco una vez más y aquí voy a compartir un poco las ideas que hemos venido desarrollando en el grupo, ¿no? Y esta es una idea que va más allá de nuestro cuerpo acá en México, ¿no? Es esta idea de que hay una relación entre el bienestar social de la población y los esfuerzos que hacen los países en términos de ciencia, tecnología e innovación. Hay un indicador que es como un indicador mágico, ¿no? Que es el GIDE, en el que está en el vertical, ¿no? En el eje vertical, que es el gasto en investigación y desarrollo experimental como porcentaje del PIB. Y entonces ese indicador mide el esfuerzo que hace el gobierno. ¿Cuánto pone el gobierno? Y no solo el gobierno, porque hay una parte que pone el gobierno y el gasto es federal. Hay otra parte que es el gasto que realiza el sector privado, ¿no? Y entonces en el eje horizontal lo que tenemos es el producto interno bruto per cápita, que es uno de los indicadores que tenemos del bienestar, ¿no? No es una maravilla, pero bueno, es uno de los indicadores reconocidos, ¿no? Entonces cuando uno mira en esa gráfica y tenemos varios países, lo que está entre paréntesis son los países, y entonces uno encuentra que hay una relación. Hay una relación entre el esfuerzo que hacen los países y los resultados que se obtienen en términos del bienestar social medido por el PIB per cápita. Y entonces tenemos países que gastan mucho, ahí está Estados Unidos, Finlandia, Alemania, ¿no? Está ahí Corea, ¿sí? Y entonces Italia, ¿sí? Y entonces son de China también. Son países que gastan más o que están más arriba en el eje vertical y que tienen un mejor bienestar de su población, ¿no? Y hay apretaditos ahí cerca del eje, entre los cuales está México, ¿sí? Pero también está Chile, ¿sí? Y Brasil, ese es un dato de hace dos años, porque Brasil ahora debe estar peor que México, la verdad. Entonces son países donde está México que se gasta poco, fíjense, México el 0,49 y en este momento es menos, ¿sí? Y entonces pues sí, no tenemos un alto bienestar social. Entonces se reconoce a nivel internacional que hay una relación entre el esfuerzo que se hace en términos de ciencia, tecnología e innovación y el bienestar de la población. Y bueno, eso lleva a que pues hace falta invertir más. Pero para invertir más en ciencia, tecnología e innovación se requiere pues pensar, ¿no? Qué tipo de política, qué tipo de instrumentos hay que diseñar para que esa inversión dé buenos resultados y no gastar dinero por gastar dinero cuando hay siempre presupuestos apretados, ¿no? Entonces por eso es cómo podemos pensar a la ciencia, a la tecnología e la innovación para que genere mejores resultados en términos de bienestar social, que contribuya por lo tanto al desarrollo económico y social y de esa forma al final se vea el resultado en términos de el bienestar social medido por el indicador por el que se mide ese gasto en investigación y desarrollo experimental. Ahora, cuando hablo de que las políticas de ciencia, tecnología e innovación son importantes, tampoco es el ombligo del mundo las políticas de ciencia, tecnología e innovación. O sea, el objetivo final del desarrollo se concreta en un conjunto de objetivos económicos y sociales que son muy amplios. Las políticas de ciencia, tecnología e innovación es uno de los instrumentos que tiene que contribuir justamente a el desarrollo y por tanto a esos objetivos finales del desarrollo. A veces cuando uno le entra y se especializa en un objeto de estudio ya todo pasa por ese objeto de estudio, ¿no? Pero no se puede perder la dimensión. O sea, la ciencia, la tecnología y la innovación tiene que contribuir a un objetivo más amplio que es el desarrollo económico y social, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es que tener un diseño de la política de ciencia, tecnología e innovación que se articule con los objetivos nacionales del país en la administración que sea. Estoy hablando más allá de si es la administración anterior, si son las 4T, ¿no? O sea, en general, ¿no? Entonces, estas políticas de ciencia, tecnología e innovación tienen que enmarcarse en un contexto específico, tienen que alinearse con los objetivos nacionales, tienen que responder a los problemas específicos identificados y ojalá priorizados de la ciencia, la tecnología e innovación para que se pueda contribuir justamente al objetivo general que va más allá, que es el objetivo económico y social, ¿no? Hay que considerar las capacidades que hay en todos los niveles, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de los sectores, ¿sí? Muchas veces se olvida, muchas veces cuando uno mira lo mismo se investiga o las mismas capacidades hay en un estado, en otro, en otro y no se hacen muchos esfuerzos por articular esas capacidades y se empiezan proyectos nuevos sin pensar primero, bueno, ustedes lo que hay, ¿no? Para poder no reinventar la poder de acá.